¡Suscríbete! 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 Dice Season's Greetings Y me encantó porque es de Mickey Mouse Está bien bonito Y esta es antigua Dice, Monogram Products Entonces sí, está súper lindo Y pues sí, este, les digo Lo encontré en una tienda de segunda Y me encantó Ese, de hecho, lo encontré a mi sobrina Yo no lo encontré Y lo siguiente es esto Vean, y estos son unos ornaments Son unas esferas de madera Y estas las quiero porque las quiero pintar aquí en el canal Originalmente en la tienda costarían $1.93 2 dólares por 6 Pero yo las compré en 99 centavos Así que dije, por un dólar, ¿por qué no? Entonces, bueno, me las traje Y pues las vamos a estar apintando aquí en el canal Porque son varios, son, les digo, 6 Y estos son los dibujitos que vienen Viene el El stocking, que viene siendo como la calceta de navidad Los guantes El ángel, el santa La cabeza de santa y el hombre de nieve Así que, bueno, pues sí, es este Y lo siguiente es esto Vean esto Yo sé que dicen luego que en navidad Donde quiera encuentras ciertas cosas, por ejemplo Esto, ni pensarías que donde quiera encuentras Yo el año pasado busqué por todos lados y no encontraba Batalla muchísimo, así que hoy Encontré uno de estos collares y dije Hoy no voy a dejarlo Porque no me voy a pasar como el año pasado Que no encuentres, así que me lo traje Y es este collar así de lucecitas Y este no lo quiero usar Para usarlo como collar, sino que lo quiero utilizar Para la casa de muñecas Y vean, es una Parece como si fuera un collar Pero parece como si fueran luces pequeñas Y trae aquí su batería y así Para que realmente prendan los coquitos Entonces esto va a estar perfecto Es una idea que Si ustedes llegan a encontrar uno de estos No necesariamente tienen que usarlo como collar Puede ser para su casa de muñecas O para alguna cosa así Que es para lo que yo lo voy a utilizar Así que pues Me pareció muy, muy bien encontrarlo Y este originalmente era de 6.99 Yo sé que en el dólar los tienen Pero yo les digo, nunca encontré Ah, pero este en sí era de 6.99 Y yo lo encontré en un solo dólar Así que, pues se me hizo súper bien Y me lo traje Y lo siguiente es esto ¡Vean este mono! ¡Qué precioso está! Es un Santa Claus Pero es un Santa Claus hada ¡Vean eso! Es un hada santa Y se le mueven sus manos Trae como alambre Que le puedes mover sus manitas Y así ¡Hola! Vean sus zapatos Está súper bonito Me encanta su ropa Está súper elegante Vean sus zapatos Su traje Está muy bonito Vean su cara Tiene sus ojos verdecitos Está súper precioso Y traí su campanita acá Este me encantó Y les digo Este en sí es de la marca Mark Roberts De la Mark Roberts Collection Estos cuestan alrededor de 30 dólares Si los compras en la tienda Pero Yo lo compré Bueno, por internet Fue donde chequé Yo lo compré En 99 centavos Sí, un solo dólar Así que pues Me encantó Y me lo traje Porque no tenía ningún Santa hada Y pues A mí me encantan las hadas Necesitaba un Santa hada Y bueno Lo siguiente es esto Y vean Este me costó 99 centavos Igual Estos son cosas Como para adornar Para Navidad Es bonito Que a lo mejor Los encuentras Como en la tienda del dólar Pero pues Si los encuentras ahí Te van a dar Uno solo por un dólar Yo en este caso Agarré dos por un dólar Porque viene Tiene un set En azul Un set En rojo Y además Vienen estos dos Palitos así Como de Como si se Copos de nieve Entonces Básicamente agarré Cuatro cosas Por un solo dólar Y se me hizo Súper bien Eso sí Es este Y eso lo quiero Para hacer alguna moralidad E igual Este Este también Me pareció Súper bien Comprarlo Porque También este Me costó 1.99 2 dólares Pero también Estos no los venden En el dólar Yo nunca los he visto Y por ejemplo En Michaels Vean lo que cuestan 3.49 Casi 4 dólares Por uno solo Yo en este caso Agarré 3 1 2 3 Y 3 1 A ver Vamos a ver Porque ya me revolví 1 2 3 4 Sí 4 Creo que son 4 sets 4 2 rojos Y así Sí 2 de estos Y 2 de estos Hubiera pagado ¿Qué? 3.50 Y 3.50 Son 7 14 dólares Y yo pagué 2 dólares Entonces pues Se me hizo muy muy bien Y están bien bonitos Vean Traen dulces Y de peppermint Traen de estos Y esto Esto va a ser súper padre Para hacer alguna manualidad O decorar la casa de muñecas O no sé No sé Qué voy a hacer con este Pero se me hizo muy buen precio Entonces bueno Me traje este Y lo siguiente es esto Vean este Es una figurita de madera Y esta sí la quiero para poner En mi casita de Barbie Me encantó Porque vean Trae el sleigh Trae el muñequito Trae el árbol de navidad Y trae el rodolfo El reno Está muy bonito Muy muy bonito este Y este Sin mal no recuerdo Me lo dieron como en 25 centavos Una cosa así Fue en una tienda de segunda Y me lo dieron así Como que por un montón Entonces sí Alrededor de 25 centavos Pero se me hizo muy bonito Y este me encantó Para poner de adorno En la casa de Barbie Este también lo quiero Para la casa de Barbie Y también me lo dieron así Junto con ese También como alrededor De 50 centavos O 30 centavos Y estos son unos refrescos Vean que bonitos Son estos Y no se salen Pero pues están bonitos Para utilizar como eso Y vean Están como del tamaño Así como para Santa Como para que hagan La comparación de Barbie O sea van a estar perfectos Para la casita de Barbie Y vean Lo último es este Y viene siendo un pop De Santa Eso es un Funko Pop De Santa Claus Y está bien bonito Casi les digo Funko Pop No tengo muchos Tengo varios Pero no tengo muchos Nada más compro Como que cuando me gustan mucho Porque enseguida los encuentro Pero no casi no los compro Pero este si lo quise Porque es de navidad Y va a estar padrísimo Para tomar fotos Y así va a estar muy bonito Entonces bueno Tengo que limpiarlo y así Pero fuera de eso Está perfecto Entonces si es este Y está precioso Y bueno Y bueno Esto fue lo que encontré El día de hoy Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Definitivamente El Santa Estoy súper feliz De haberlo encontrado Porque es una ¡Ada! ¡Woo! Este Santa No necesita una sleigh No necesita Rodolfo Que lo lleve Porque él puede volar Tiene alas Entonces se me encantó Pero déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!